Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a esta otra parte, a esta otra parte de esto que es Las Palmas Bota. Estamos, bueno, recién terminamos una charla formidable con uno de los candidatos, Pipi Cáceres, y ahora, enseguidita nomás, Dios mediante, y la tecnología y todas esas cuestiones, vamos a tener una charla con Lili Jara, que es candidata a intendente por el Frente Chaqueño, y seguramente con Javier Flor, que es candidato a presidente del Consejo. Ahí estoy mandando las invitaciones, ahí vamos a ver, le voy a mandar a Javi también por las dudas, porque, por las dudas que él esté manejando, que esté manejando ahí la técnica a Lili. Así que, bueno, ahí están mandadas las invitaciones, vamos a esperar que nos conectemos enseguida con Lili y seguramente con Javier Flor. Bueno, tenemos una semana, en una semana están las elecciones provinciales en el Chaco, donde vamos a tener que elegir, acá en el Chaco, gobernador, diputados, intendentes y concejales. Se renueva todo en el Chaco, así es que está en la gente la posibilidad, esa posibilidad, ¿no?, que se tiene de ser protagonistas en serio. En el voto de cada uno de ustedes está el futuro de las palmas, está el futuro del Chaco. La idea es ir avanzando en estas cuestiones, en este tiempo que nos queda. Acá en las palmas claramente, bueno, acá hay tres candidatos, tres listas, tres listas. Una de ellas es el Frente Chaqueño, el Frente Integrador, y quienes defienden, es bueno, ahí mirá, ahí está mi amigo Fulanito, siempre es bueno elegir lo que uno quiere. ¿Qué te parece, no? ¿Qué te parece? Qué gran verdad es. Y bueno, ahí está el oficialismo que va a defender lo suyo. Bueno, lamentablemente, quisiéramos tenerlos para que nos cuenten también sus propuestas y toda esa historia, pero bueno, no siempre se puede, ¿eh? Vamos a insistir esta semana con la invitación para ver si quieren expresar, si tienen alguna idea, ¿no? Si tienen algún proyecto, o sea, tener la posibilidad que le estamos dando a todos para que puedan llevar adelante sus propuestas. Uno mira cosas, ¿no? Vamos a charlar ahora con Lili, como decía el otro día en un programa con Marcelo Gallo, está, viene trabajando hace un tiempo, ¿no? Ahora le vamos a preguntar para que quede como que más, con más claridad. Sí, ya están las invitaciones mandadas, vamos a charlar con ella. Pero hace mínimo, mínimo siete, ocho años, viene trabajando desde una fundación que se llama la Fundación Acerca. Antes estaba en el gobierno, después cuando viene el gobierno de Pepo, se retira junto a su, digamos, de alguna manera, la gente que le apoya, que está con ella y que tiene como parte del equipo que es la hoy ministra Marta Soñera. Trabajan en la Fundación Acerca y en esta fundación empiezan a hacer un trabajo de bases muy interesantes en el impenetrable, en el cordón de la doble ribera, vamos a llamar la ribera del Paraná-Paraguay, donde, bueno, vienen trabajando con todo lo que representa justamente estas cuestiones. Haciendo un trabajo, haciendo un trabajo, valga la redundancia, un trabajo que tiene bases fundamentales para el desarrollo local y muchas bases fundamentales para el desarrollo turístico, que a la postre genera desarrollo local. tal vez así que están trabajando en cursos de capacitación en el arte culinario, en la parte culinaria con pescados de río, comidas típicas, desarrollo de la miel, reuniones con los pescadores, con los orilleros que viven en la orilla, con quien, lógicamente, la idea es generar un impulso y desarrollo económico de manera tal que puedan insertarse a ese sistema, ¿no? Eso permite, junto al gran trabajo que vienen haciendo en la dirección de las áreas protegidas, fue uno de los elabones fundamentales para que hoy el Parque Nacional esté, así que, bueno, esa es la presentación, no es que se fue y nunca más vino, estuvo trabajando para Las Palmas, para el desarrollo de Las Palmas, al igual que el doctor Flor, que por esas cosas de la vida, uno tiene que desplazarse a estudiar para tener otros horizontes, hizo toda una carrera en medicina, se recibe en la localidad, en la ciudad de Corrientes, a partir de lo cual empieza a hacer un trabajo de medicina tipo rural, una medicina que está mucho más cerca de la gente que más necesita, hubo un paso allá por el impenetrable, donde aprendió muchísimo, ¿no? Muchísimo porque en esos lugares se aprende a integrar, a integrar con otras culturas, a integrar con otras cuestiones y se da cuenta de que tiene que estudiar otras cosas, y va a estudiar organización, va a estudiar un montón de cosas que son muy importantes de cara a lo que él va a tener que afrontar el 10 de diciembre, ¿no? Es la presidencia de un consejo, vamos a preguntarle ahora, para lo que nos dijo el otro día, darle otra funcionalidad y otra importancia, ¿no? Otra importancia. Así es que estos son los dos protagonistas principales del Frente Saqueño, después tiene también una lista muy interesante, que va desde lo educativo a lo social, hay jóvenes, tiene un poquito representada un poquito de todo ahí, ¿no? Claramente somos personas, cada uno tiene su forma de pensar, yo estoy encontrado en muchas cosas que seguramente va a proponer, pero estoy a favor de esta posibilidad de generar un desarrollo a las palmas, un desarrollo en estas cuestiones que hacen al turismo, ¿no? Una de las bases fundamentales del trabajo va a ser el turismo, después con una mirada tienen el socialismo, o sea que me imagino van a tener una mirada social, en fin, vamos a cerrar ahora con ellos acerca de cuál va a ser, de cuáles van a ser sus ejes de gobierno, cuáles van a ser, cómo va a estar conformado. Así como le preguntamos recién a Pipi, cuál va a ser la conformación de su gabinete, qué secretarías las va a tener como importantes, hoy me encantó lo que me respondió Pipi, ¿no? Me encantó porque dice, bueno, vamos a ver qué tenemos, vamos a ver ahora el 10 de diciembre con qué secretarías nos encontramos, porque seguro que van a haber un montón de secretarías que no funcionan para nada, pero van a tener rango, ¿no? Es como en otro lado, cuando se hace el juramento, porque eso es un chiste y una burla de la gente, se hace el juramento, la asunción, y dice, este va a ser el secretario de la juventud, el secretario de turismo, o sea, juran como 30 personas, y después no trabaja ni uno, ninguno tiene autoridad, o sea, es una cosa fantástica. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos, ¿no? A partir del 10 de diciembre si tenemos secretarías, sé que hay una secretaría de la mujer, sé que está la secretaría de obras públicas, sé que está la secretaría de gobierno, supongo que una secretaría de economía o algo por el estilo tiene que haber, y después no sabemos si estaba en creación la secretaría de ambiente, evidentemente secretaría de la mujer no tiene, o creo que sí, pero no funciona, porque han pasado cosas muy importantes acá en Las Palmas, donde la secretaría de la mujer o miran para otro lado, o no les importa defender a las mujeres, o etcétera, etcétera. Creo que no hay secretaría de la mujer, creo. A lo mejor sí hay funcionarios, a lo mejor sí hay funcionarios. A ver, ¿qué está diciendo la gente ahí? Dice Adrián Marcelo, Adrián Marcelo Gallo dice, ¿Lindy Jara? Ahí puse eso, sí, ahí está. Lindy Jara, una persona muy capacitada, dice, para gestionar los destinos de Las Palmas. Ahí está, después está Rubén Benítez. Ah, Rubén Benítez, era yo, qué conga, porque tenía unos videos muy lindos que quería pasarlo ahora, pero bueno, ya no lo tengo. Ahí, saludando ahí con una manito, ¿eh? Tiene unos deditos cortitos, porque, bueno, así pasan las cosas. En el medio de todo pertenecen a, ahí está Andresito Gauna, vamos Lili y Javi, 2023, y se va sumando la gente, ¿no? Se va sumando la gente, hay mucha expectativa, recién me confirma a Flor que, bueno, está justo Gallo, están ahí en una reunión con gente del gobierno de la provincia, pero ya están ahí para salir, para conversar con nosotros acerca de estas cuestiones. A ver, estamos leyendo todos los mensajes, podemos integrar, ya hay bastantes personas en, bueno, acá en la transmisión. Quiero contarte que hace un ratito tuvimos una charla muy interesante con otro de los candidatos, está bueno para escucharla, un mensaje del creador de todo este movimiento. Además, hoy vamos a tener esta posibilidad, fíjate, no hay debate, pero hoy tenemos la posibilidad de decir, bueno, esto proponen cosas interesantes, veremos qué proponen esto, si son tan interesantes como los otros, y contra la comparación de la no propuesta, o la propuesta de seguir lo mismo. Dice a alguien por ahí, no se puede tener un municipio distinto con la misma gente, pero eso, si le gustas acá, te golpea a nivel provincial, ¿no? Y es a lo que se enfrentan cuando uno está en un frente, por ejemplo, el frente saqueño, donde busca recuperar las palmas y sacar el estatus quo, pero pertenece a una línea del estatus quo, o sea, es bien interesante, ¿no? Bien interesante todo esto, ahí tenemos a Mónica Gutiérrez, esa era la periodista, la periodista de este, bueno, Andresito Gauna, bueno, vamos mostrando un poquitito todo esto. Si uno habla de cómo están las cosas hoy, cómo están las cosas hoy, se va encontrando con que a una semana de las elecciones estamos exactamente a una semana del cierre de todo lo que sea la parte deletista, ¿no? Y bueno, tenemos ciertas, ahí está Roberto Rolón, un grande Lili Javi, ahí está Roberto que también va a ser parte de este equipo y seguramente va a ser concejal electo a partir de la semana que viene. Hoy, si hablamos de cómo está el panorama, cómo está el panorama, vemos cosas muy, pero muy interesantes, muy interesantes, donde claramente es otra elección, donde claramente perdió vuelo y mucho vuelo el oficialismo comparado con la elección anterior, la elección anterior recordemos que sacan en el consejo cinco concejales contra dos de la oposición y lógicamente manejaron a gusto y paladar todas estas cuestiones siendo un verdadero desastre y vergonzoso el tratamiento del consejo, por ejemplo, en el tema de la pandemia, donde no se reunían porque a ellos sí le podía dar el invento chino y a los trabajadores de calle, no, a ellos no, ellos parecían que estaban, hubiste esa doble, triple, cuádruple vara que había, que algunos eran Superman y los funcionarios y toda la historia, no, ellos sí le podía dar y después ellos te prohibían salir y ellos podían irse a donde quieran, teníamos un presidente que andaba de joda en la quinta, en fin, cosas que pasaron, no es un invento, pasaron, te cerraron las calles y vienen por más, por eso también es bueno advertir, vienen por más porque ese orden mundial que pretende dominar las cosas, ese globalismo marca claramente una tendencia a eso, ¿no? con los lobbies, con un montón de cosas. Pero eso es harina de otro costal, este, bueno, vamos a ir viendo también, vamos a interactuar un poquitito con la gente, acá está Adrián Ezequiel, dice, vamos, Lili y Javi, a ver qué más tenemos acá, tenemos a Maximiliano D., dice, buenas noches, Jorjito, aquí, rendidos a la pantalla, arriba, las palmas y su gente, acá estamos también con Matías, Matías dice, Lili es gestión y proyecto, sin duda, es el único, la única capaz de sacar adelante al pueblo de las palmas, bueno, ahí seguimos, seguimos compartiendo lo que va escribiendo la gente, Marcelo, Adrián Marcelo, dice, Javier le puso el hombro a la pandemia, ¿cierto? Cierto, ¿eh? Una de las cosas que le humanizan mucho, eligió eso, ¿no? Digamos, le humanizan mucho Javier en pandemia, ¿de acuerdo? Le llamaban a Javi, él venía, atendía y se iba, ¿no? Venía con sus medios y nunca cobró un mango, ya trabajó ahí con bastante gente acá en Las Palmas, hasta tuvo problemas, hasta tuvo problemas porque ciertas cuestiones por ahí hasta le molestaron y hasta le denunciaron porque interferían, GAU, ¿eh? Con las normativas del momento. En fin, así, te dejo así porque no quiero entrar mucho en esto, no es un programa para hacer polémica, pero eso pasa. Fede Rolón dice, Lili Jara va a traer una reparación histórica a Las Palmas. Bueno, ahí vamos a poner para que se vea también. Bueno, hay mucha expectativa en esto, a ver qué está pasando con con Lili, ya termina de ese, dale, dale, porque se me está terminando el argumento, ya lo estamos tirando y, bueno, mucha gente está expectante y esperando estas cuestiones. Vamos a ver si puedo, porque con este canal donde estoy, este canal donde estoy, no tengo muchas cosas como para mostrar porque este canal es para trabajar la parte de entrevistas, digamos, ¿no? Entonces, ahí se complica un poquito. Ana Robledo dice, vamos Lili Javier, bueno, ahí está, que siguen sumando, compartan el programa, inviten a más gente, porque va a estar bueno, va a estar bueno, vamos a charlar de cosas bastante, bastante interesantes que hacen al posible futuro de las palmas. A ver, Lili, dice Luis Fabián Barrio Nuevo, dice, a ver, está largo el testamento de este, dice, Lili tiene estudio en gestión, está muy asesorada, tiene corazón y mucha energía diaria sobre, a ver, a ver, humana sobre humana paciencia, dice, lucha como una guerrera de todos los días, de lunes a lunes. Frase, a ver, frase de ello, dice, conociéndome voy a querer cambiar el mundo en un año. Si llego, teniendo cuatro para hacerlo, tiene sensibilidad social y mucha perseverancia. Y este, a ver, está medio chiquito, por eso me está costando leer un poquito y ese tono que le da haciendo mujer tiene otro sentido. Pero esto es interesante, ¿eh? Eso es muy interesante. una mujer, a ver qué va, de qué manera va, ¿no? Siempre nosotros recurrimos a mamá, cuando la gente está en problema, recurre a mamá, y bueno, vamos a ver si ese saco le queda, ¿no? porque de alguna manera va a ser madre de muchas circunstancias aquí en Las Palmas, va a tener que cobijar a muchas mujeres desamparadas, a muchos niños desamparados, a mucha gente que está en situación, en mala situación, hacinada, en fin, parece que ya se están conectando, ahí están, ¿eh? Ahí están y está con su asesor espiritual, ahí están con con Javi que está haciendo de técnico y todo, no te digo, no es fácil, de médico a youtuber se viene, bueno, ahí está Agustín Rojas y Evangelina Javi dice, Las Palmas merece volver a ser un punto fundamental de Chaco, vamos, Lili Jara y ahí está, la introducimos a la charla y bueno, empezamos esta interesante charla con Mate de por medio, ahí está el matero, también soy el cebador oficial del equipo, o sea, completo, o sea, estos enferman tienen médico, ¿quieren tomar mate? tienen matero, o sea, loco, apúntenme, asistente tecnológico, o sea, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? La producción de la candidata, te digo, o sea, no, olvidate, olvidate, vos no tuviste tiempo, vos no tuviste tiempo ni de bañarte, me gusta, me gusta porque ayer, esta vez me tocó a mí siempre como compañero muy bonito y muy bien parecido, diría, claro, corresponde, corresponde, ayer me gusta porque hice un vivo Javi y estaba ahí con su peinadito mamalorno así, viste, que tiene todo un jopito acá y le puse, ¿qué peinadito, papá? le estás haciendo la competencia a Francisquito, te digo, viste que por ahí te apareces con esos peinados, pero bueno, bueno, este, una semana de, de ese gran sueño, ¿no? una semana para cerrar este camino largo, decía en el inicio que daba más o menos un pantallazo que venís laburando desde hace más, pero desde hace ocho años que yo sé que venís laburando puntualmente con la fundación Acerca, trabajando en esos puntos donde nadie labura, con los orilleros de los ríos, con la gente en el interior del interior del Chaco, dando bases fundamentales también para un desarrollo turístico muy importante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Y cómo ves todo esto? Sí, buenas noches a todos los que han podido sumarse a hoy siendo viernes. Gracias, Jorge, porque siempre estás pudiendo dejarnos contar a todos aquellos vecinos que no podemos llegar porque los tiempos son muy tiranos y como bien decís, porque uno venga trabajando hace bastante tiempo, también una de las cosas que piden los vecinos es poder charlar con ellos. y eso lleva su tiempo a escuchar al otro que nosotros tenemos como premisa fundamental de escuchar a cada uno de aquellos que recorrimos sus casas para poner a disposición nuestras propuestas y poder compartir con ellos también y eso nos va a llevar al triunfo al próximo momento. ¿Cómo estamos? Y estamos motivados la verdad que con energía siempre digo que ¿qué me debo y qué tenemos cada uno de nosotros? La buena sidencia que hemos encontrado en cada casa que hemos ido a llevar en principio cuando fue un espacio después nos tocó recorrer nuevamente llevando nuestras propuestas revisando y contestando también en cada actividad que fuimos haciendo que sean distintas propuestas que vino de la mano del gobierno provincial o del gobierno nacional pero fundamentalmente o lo más rico lo que más nos llevamos cada uno de nosotros y todo lo personal es poder compartir hoy me encontré y escuchar historias también las dos cosas que vamos a poder compartir un poco de esto que algunas son problemáticas que tienen que ver con los servicios pero también tienen que ver con los servicios que lleva cada mamá o cada abuela o cada padre que necesita poder resolver alguna cuestión que está relacionada al trabajo o que está relacionada a acceder a derechos que aún no tienen después emocionada porque creo que esto es el coronario desde muchos años de existencia que si bien algunos aún no conocen la historia del ámbito político como ya lo decíamos del 2007 acompañó a Jorge y me ha tocado recorrer desde el lugar que me tocó estar a distintos de toda la provincia de Chaco cada vez que venía para acá decía bueno ya va a llegar el momento creo creo no estoy convencida de que este es el momento hemos formado a muchos hombres y mujeres que acompañan esta propuesta política y hoy nos encontramos también con todos los vecinos que nos dan de acuerdo de hecho ya en los pasados dos elecciones donde hemos recibido ese espaldarazo o ese resultado digamos en las urnas que quienes hacemos política necesitamos ser enfrentados digamos en cada elección para eso nos sometemos debemos someterlo y eso lo hemos hecho también un gran saludo a a mi conrey y a Enrique que estuvimos hace un rato recorriendo a Mujaneda y con todo el gran equipo que se suma que se suma y que se ha sumado y sigue sumando más de la vocación y todos nos contenta con eso por supuesto que también con muy goza de haber tendido a ser nuestro gobernador de la provincia de las Palmas con tres obras fundamentales con una histórica con un cuerpo que también es único en la región en Argentina y después con dos cosas fundamentales digamos que tiene que ver con el centro de salud por supuesto que falta y vamos a trabajar por todo eso que falta por todo eso tiene bueno tener el espacio físico la infraestructura pero no tiene necesidad de dotarlo en todo lo que tenga que ver con la atención y después algo que eso le contaba no es un salón barroquía por supuesto que está ligado a la iglesia como bueno es un salón para los que han sido pero que está ligado a la historia nuestra que significó y es un orgullo para nosotros que destacamos el compromiso de que va a seguir la segunda y tercera parte de poder refaccionar todo este gran salón barroquial después bueno caminar y también lo estaban esperando ahí o el centro de jubilados también quería agradecerles porque ellos también tienen toda la galería para poder tener no 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 está saliendo medio robótico el sonido probablemente sea probablemente sea la conexión de internet yo estoy revisando apagando todo lo que tengo a mi alrededor y si no de última ¿estás con datos o con internet de sí sí estamos con datos pero ¿quiere que el de datos anda mejor que el otro a vos se te escucha bien Javi Lili se te escucha hoy estás te tomaste una pastilla robótica porque se te sale medio muy muy despacio muy lento acercate un poquito más y a ver porque me están diciendo que no se escucha bien y yo la verdad que escuchaba tipo robótico ¿no? pero en fin contanos un poquito me decías que viste que son que eso y no parda no no para eso estamos y si ya charlé con el que estaba al lado tuyo imaginate ya estoy curado mucho por contar mucho por me gustaría aprovechar el tiempo el tiempo y como bien decía contar todo lo que hicimos todo lo que estamos haciendo y como siempre digo nosotros no venimos a prometer nada ya tenemos hechos concretos queremos fortalecer y queremos ser y pedimos a todos los vecinos una oportunidad para poder gobernar los vecinos de este pueblo entendiendo que se han hecho obras pero hace falta mucho más seguir construyendo otras obras que son necesarias y después fundamentalmente trabajar con resolver los problemas más cotidianos de cada vecino así que estamos en la recta final es un orgullo ser hoy la candidata del Frente Chaqueño pero aún más me llena de buena energía cada visita que hacemos poder conocer cada historia y ahí esa historia está muy ligada a mi familia a mis amigos a mis familiares la verdad que reencontrarnos con cada uno de ellos cada tarde que salimos que hemos salido desde junio por ahí una vecina me decía ya cinco veces pasaste por acá pero bueno nada estuvimos trabajando fuertemente primero en lo que tenía que ver que hicimos unas propuestas y lo validamos escuchando los aportes de los vecinos porque nuestra gestión queremos consolidarla con la descentralización del municipio que para nosotros eso tiene que ver en palabras más sencillas poder estar siempre en cada barrio cada día de la semana poder estar la atención que sea sea de mía y de todo el equipo pero también mejorando la infraestructura también en la conformación de comisiones vecinales porque no es posible resolver si uno no escucha a cada uno de los que están pasando por esa problemática esa es la característica esa va a ser nuestro estilo de gobernar poder y tal vamos a meternos por partes como dijo Jack quiero que nos cuentes lo más sintético que se pueda todas aquellas cosas que hiciste por el pueblo de las palmas sin ser candidata para llegar hasta esto hasta aquí bien sintética bueno estuvimos trabajando desde el inicio como bien decía desde esta agencia que estuvimos trabajando todo lo que es en la formulación y llevar adelante poder llevar cadenas productivas y ahí fuertemente venimos ya trabajando hace varios años con el sector ganadero con el sector apícola con los productores del paraje El Palmar eso por un lado y que ahí también surge todo y que inició digamos una de las patas también para empezar a trabajar con lo que es o con lo que es hoy el parque nacional Laguna El Palmar después trabajando en la elaboración y conformación de todo lo que tenga que ver en agregado de valor y ahí vamos con los dulces las mermeladas todos con los alumnos de la escuela de familia agrícola viniendo trabajando con ellos hace sí hace bastante tiempo ¿verdad? también trabajando en una marca junto con los productores que están trabajando en la zona con lo que es carne con agregado de valor con apicultura siempre pensando en el fortalecimiento y que yo siempre digo con nosotros con el departamento Bermejo lo generoso que ha sido la naturaleza y nosotros debemos tener claro eso y poder formular propuestas que nos lleven también no solo a conservar y a cuidar todo esto al mismo tiempo eso es una característica especial que nos hace que también estamos en una zona general trabajando fuertemente la cuestión del turismo la cuestión de circuitos turísticos y la cuestión de todo lo que tenga que ver el cuidado ambiental también en la zona urbana venimos trabajando todo lo que es poder llevar agua potable y ahí tenemos una concreción en el barrio de Santa Rita de lo cual ha sido parte también de gestiones anteriores de otros compañeros y nosotros logramos consolidar con todo el equipo local pero también con la administración provincial del agua con SAMEP y con Vialidad Provincial siempre la lógica tiene que ver con el trabajo en equipo ya sea desde el gobierno provincial y esa misma lógica es la que llevamos nosotros adelante no es posible concretar acciones desde una sola persona bueno bastante ¿no? bastante ¿por qué te hago esta pregunta? ¿por qué hago esa pregunta? porque dentro de lo que es la crítica que es lógico normal es parte del folclore de estas cuestiones dicen ¿y qué hizo tal o cual por las palmas sin ser intendente? ¿no? entonces bueno ahí quedó como que claro una síntesis de lo que se hizo siempre desde esto que decía que desde el 2007 a mí me toca ser parte del equipo de gobierno de Jorge Capitanich y desde donde me tocó estar siempre estuve ayudando y pudiendo traer alguna acción de gobierno y ahí vamos con ahora cada visita que he tenido en algunas ocasiones me he encontrado con gente que me dice sí yo recuerdo usted a mí me ayudó a hacer la pensión de más de este hijo después con todo lo que en esa crisis que ya la tuvimos años anteriores usted me ayudó a mí a que mi hijo pueda hacer una capacitación en oficio después del otro día cuando nada puso a la Linde también en aquella época hubo hicimos con Amanda un proyecto con Desarrollo Social de la Nación y el Centro Integrador Comunitario hicimos un proyecto que está relacionado a la Orquesta Infantil y poder entender y ahí vamos con uno de nuestros proyectos actuales que va a ser la usina del arte poder pensar con los niños con jóvenes y con adultos en la incorporación la formación que tiene que ver en todo en música en arte en escritura y como yo siempre digo cada uno de nosotros quienes nacimos en Las Palmas tenemos un hacedor cultural adentro y cada uno tenemos algún don que tiene que estar relacionado con lo cultural el rescate también estuvimos trabajando fuertemente con la cadena artesanal el rescate de la artesanía de hierbas medicinales con los pueblos originarios la verdad que como decís vos o sea hicimos muchas cosas la verdad que yo en ese momento siempre a disposición desde el lugar que me tocó estar para poder que llegue alguna política pública acá no estaba en ese momento no era candidata y como uno no tiene que andar tampoco muchas veces diciendo esto hice y esto no hice pero como vos bien decís también a ver todo lo que nos hacemos nos equivocamos también y por supuesto que quienes ponemos la cara y bueno sí va a estar del otro lado alguien que nos va a criticar pero bueno esto es así mientras que que seamos en el marco del respeto no hay problema y es un juego en donde uno se mete también pero yo nada para trabajar me van a encontrar siempre uno cuando entra en estas cuestiones hasta en el periodismo pasa a ser público y está sujeto a la aprobación o desaprobación de la gente a la crítica o sea es parte del juego digamos y lo que es y lo que es ahora ese folclore de las elecciones donde se mezclan un poquito las cosas tipo carnaval acá en Las Palmas y bueno y hay que pasarla ¿no? sí que ya terminamos la política y ya comenzamos con los carnavales encima esta mañana perdón ahora la tarde cuando estuve por por Avellaneda me dice un señor lo primero que me dice me dio muchas gracias me dice ¿de qué comparsa? bueno dice bueno peronistas somos los dos me dice yo soy de Arasorú me dice ¿y vos de qué comparsa sos? pero me dio ya te cerró digamos y le digo bueno no soy de Arasorú pero le digo voy a acompañar a las tres comparsa ah no entonces vamos a andar bien y son de Racing le digo porque no 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 ahí vamos no no yo soy de Independiente me dice bueno ahí nos cruzamos acá también estamos cruzados sí pero bueno esto que vos decís digamos en cada la pasión que vivimos los palmeños por el carnaval también esa pasión se ve en la política y bueno espero que sea para bien esa pasión empuje a cada uno de nosotros a poder dar lo mejor de nosotros y que transforme nuestro pueblo me parece que ese es el camino y bueno yo soy consciente que quienes como decís vos quienes nos metemos en esto o nada damos un paso al frente por supuesto que vamos a ser criticados pero bienvenida sea esa crítica y uno verá si hay cosas que corregir se corregirá y si no bueno en lo personal yo no contesto en eso no Lili vamos a a futurizar de acuerdo a a lo que más o menos se ve digamos que tenés muchas chances de que el 10 de diciembre pueda ser la nueva intendente de Las Palmas ¿cómo armarías el gabinete? por lo menos lo más lo más lo más importante lo más destacado viste que hay dos o tres puntitos que son como que para arrancar bien pensando me refiero a la secretaría esas cuestiones no 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 en realidad vamos a hacer esos dos puntitos en realidad nosotros hablamos en principio hablamos de entrar todo el gran equipo que me acompaña el 10 de diciembre juntos por dos motivos digamos uno porque todo el equipo de la secretaría de obras públicas es como la vamos a tener una secretaría de obras públicas y una secretaría de urbanismo la secretaría de obras públicas va a tener muchísimo trabajo y el principal trabajo es refundar ese edificio digamos que también lo vamos a someter a una propuesta que va a ser convalidada con todos los vecinos de Las Palmas porque es muy en tamaño hoy es muy pequeño y tiene un gran espacio para poder hacer algo algo más amplio y también algo más moderno digamos y para que estén cómodos todos los empleados municipales que se merecen digamos tener otro otro espacio físico para poder trabajar en mejores condiciones eso o sea o sea que ya viene la primer evite que yo soy de comprometer ya viene la primera historia en que se va a hacer se va a reformular se va a refuncionalizar el edificio municipal si si así es eso eso es bueno entonces la Secretaría de Obras Públicas después tenemos la Secretaría de Urbanismo que ahí vamos a trabajar fuertemente también con todo lo que tenga que ver ahí dentro de eso va a estar lo de gestión de tierras porque va asociado a todo lo que tenga que ver una regularización de las tierras que estamos a la espera y espero que este año se pueda concretar la el traspaso digamos de las tierras de la nación a la provincia y de la provincia al municipio cuando eso suceda vamos a tener un gran trabajo para poder trabajar en todo lo que es con un equipo de alimentores que uno de los temas que si bien hoy estamos trabajando en forma conjunta con la provincia en la regularización dominial nos falta mucho más y eso viene asociado a lo que tenga que ver con la construcción de viviendas digamos que es una de las necesidades puntuales que cada vecino y bueno también está a la vista después la Secretaría de Desarrollo Local ahí dentro tengo mi existente que me está si está bien está bien no hace falta a ver si 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 bueno dentro de desarrollo dentro de Secretaría de Obras Públicas antes que me vaya así aparte de refundar todo lo que es el espacio todo lo que es el edificio municipal vamos también a refundar y a todo lo que tenga que ver con el Centro Integrador Comunitario eso es importante bueno ahí acá acá te dejo esto le digo atendé Franciquito porque vienes reclamando hace años eso exactamente bueno y ahí lo que vamos a trabajar con cada comisiones vecinales es poder también pensar con ellos en algunos dependiendo de cada barrio la construcción de unos sumos pero pequeños digamos porque para que cada comisión vecinal tenga su espacio físico para hacer todo lo que sean eventos culturales actividades religiosas todo lo que y yo cuando hablamos de un municipio descentralizado yo voy a estar atendiendo los días lunes en zona linde los días martes en San Martín los días abiertos en febrero así cada día de la semana el vecino me va a poder encontrar en tal barrio el vecino ese para que podamos trabajar con reuniones por supuesto muy tempranito que es lo que me caracteriza poder trabajar con esta comisión vecinal cómo vamos a ir solucionando los problemas de cada barrio eso me estás diciendo Lili me estás diciendo de que vas a establecer una suerte de red de integración municipal digamos cada barrio un pequeño humilde zoom donde se puedan juntar la gente donde se puedan desarrollar actividades culturales donde se puedan desarrollar actividades de tipo educativas sí eso me estás diciendo así es que puedo ser utilizado con distintas con distintas entidades y un día en la semana yo voy a estar atendiendo ahí a cada vecino o sea vas a hacer una rotación por todos los barrios permanente sí y un solo día voy a estar en el municipio bueno trabajando trabajando y atendiendo a la gente porque yo conozco gente que es rota todos los barrios pero no 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 trabaja no hace ese tipo de cosas exactamente voy a estar para atender y trabajar junto a los vecinos y esto que a ver si uno no está cerca de la gente y en el lugar no muchas veces sucede que se traen una información reportada de lo que realmente sucede así que eso es cuando nosotros decimos que no tenemos un municipio descentralizado después todo lo que tenga que ver con también una propuesta es articular con el ministerio de infraestructura una terminal y un centro una sala velatoria para 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 no me tires tan de seguido esas cosas que venimos peleando hace muchos años periodísticamente porque no tomé la pastillita de la noche todavía digamos me va a dar un patapufo ahí está Francisco y recién manda saludos a ti y a Javier que todos los días todos los días insisten en eso terminal y sala velatoria sí así que bueno y ahí vamos con la secretaría de desarrollo local que ahí dentro va a estar todo lo que es todo lo que ya viene trabajando el equipo del ministro en raíz con la cuestión de emprendedores y bueno y ahí también está a punto de licitarse lo que es el paseo de artesanos y productores en lo que es dentro del machetero al Crisanto de 2019 ahí está previsto y bueno es trabajar con ellos también esa secretaría va a trabajar todo lo que es emprendedores todo lo que es artesanos todo lo que es productores para poder ver fondos rotatorios la búsqueda de financiamiento para consolidar y ese espacio de comercialización y trabajar todo lo que tiene un regalo con el agregado de valor para cada uno de ellos Secretaría de Deportes y ahí va la articulación con todos los clubes deportivos y también con esta conexión con todo el fútbol barrial y la sumatoria de otros deportes que son necesarios la Secretaría de Cultura la Secretaría de Turismo y bueno nos debemos una charla para contarte todo lo que nosotros tenemos para hacer pero básicamente va a estar con tres puntos de tratexto que ya tiene nuestro querido pueblo que uno es el Parque Nacional de la Unión de Formar el circuito de va a venir nuestro visitante luego a nuestro tan querido ex ingenio de un liger museo de sitio así al puerto de las palmas y como decía el otro desafío es poder articular con nuestro vecino país con el Paraguay para poder hacer una travesía ahí ya cruzar el río Paraguay y conocer todo lo que fue el escenario de la triple alianza con la visita a Humaitá al pueblo que está del otro lado que pertenece al Paraguay pero inicialmente y ahí también que venimos trabajando hace bastante tiempo con productores y con los emprendedores y hoy estamos haciéndolo fuertemente es gastronomía con identidad ¿por qué? porque como siempre digo ¿qué es lo más lo que siempre hacemos cuando vamos a un lugar? paseamos conocemos pero queremos queremos comer y queremos comer algo típico del lugar que vamos a conocer entonces estamos trabajando estamos capacitando a a panaderos a muchos emprendedores a muchos cocineros para que aprendan a utilizar todo lo que toda la materia prima que tenemos acá en la zona o sea ahí también hay pescado todo el pescado río también todo lo que es la parte vestícola miel o sea tenemos mucho pero debemos formarnos para poder utilizar esto en nuestra gastronomía con identidad después bueno trabajar fuertemente y ahí ya va va el estado con lo que es cultura trabajar fuertemente y vamos a instalar la usina del arte que es la usina del arte para nosotros tiene que ver la visión de poner poner en valor todos los oficios darle una formación a nuestros jóvenes a nuestros niños a nuestros adultos la certificación de estos saberes si bien como te decía hoy cada uno de nosotros tenemos un ACO cultural adentro bueno debemos darle esa vuelta de poder pensar con ellos en su formación en la certificación de estos saberes y después también en la articulación ya sea con el municipio o con otras empresas para que ellos puedan ingresar al mundo laboral y pensar también y hoy estuvimos en el cuarto de las palmas ahí fuertemente en un complejo educativo viendo todo lo que se viene a partir de la incorporación del cuarto este riesgo educativo tiene que ver lo hacemos por supuesto con el municipio de educación de la provincia ya está tenemos que lograr el nivel inicial que hoy no lo tiene el nivel secundario y el nivel secundario es un anexo de la escuela de educación técnica con una recomendación de su currícula la verdad que estaría muchas horas contándote todo lo que queremos hacer pero otra de las ahí junto con la usina del arte que lo estamos pensando creo que todo el mundo conoce lo que fueron los galpones del ex ingenio que hoy ya estamos en conversaciones con la familia que tienen eso poder utilizar esos galpones uno para la usina del arte y el otro para la usina del polo tecnológico que tiene que ver con la puesta en escena de un informatorio esto lo vamos a articular con la subsecretaría de empleo con el ministerio de industria empleo y trabajo de la provincia que como bien sabemos todos nuestros jóvenes hoy y nuestros niños en realidad están pero ya nos llevan un paso agigantado al uso de la tecnología y bueno hoy tenemos también a varias empresas que están tomando lo están tomando hay trabajo aquí que pueden vivir en la palma y están trabajando para una empresa de los autos tenemos la verdad que eso hay que consolidarlo y bueno y ahí ya una primicia también por parte que el 21 de septiembre 10 jóvenes van a estar recibiendo sus tablas y este informatorio es pensar en todo lo que tiene que ver en la formación en cuanto a la tecnología pero también trabajar con ellos el acceso de todo lo que tiene que ver de tablet notebook para que también ellos puedan el que quisiera entrar a ese mundo laboral lo pueda hacer pero también para que puedan desde online formarse en otras carreras que aún a lo mejor no están todavía acá cercana o si están en la universidad del Chaco Austral o la UNE y lo pueden hacer en forma virtual un desafío digamos que digamos que hay proyectos evidentemente hay equipos y la gente de las palmas puede generarse expectativas ¿no? Sí 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 todo pedirle una oportunidad una oportunidad para poder concretar juntos todos estos proyectos que tenemos que estos proyectos han salido de los vecinos y vecinas que recorrimos que no es algo que nosotros venimos a imponer que también pedirle que pensemos cada cuatro años cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos lo más importante que tiene que ver con el crecimiento de la democracia que cada uno de nosotros entramos solo al cuarto oscuro y ahí tomamos la decisión ¿sí? de quiénes qué proyecto tiene cada uno de los candidatos y qué es lo que queremos para para nosotros para nuestros hijos y para nuestros nietos primero pedirles que vayan a votar que es sumamente importante la participación y y que hagan y que elijan a un candidato en este caso que me puedan dar una oportunidad a mí que soy la única mujer que van a encontrar en el cuarto oscuro que soy vengo de del peronismo y quienes estamos en este rumbo queremos transformar las realidades que hoy hay muchas realidades que aún duelen que no es nada fácil esto va a dar un mensaje claro a mis pares a mis a mis amigas hermanas vecinas que sabemos lo difícil que es para nosotras llevar adelante una casa imagínense y por eso le pido el apoyo nosotros tenemos un padrón donde mayoritariamente somos mujeres en la Argentina en el Chaco y en las Palmas somos más mujeres pedir que fundamentalmente su acompañamiento poder ingresar todas juntas también con un gran acompañamiento que al lado nuestro estén estos compañeros que también se han animado que se han jugado y se siguen jugando para poder construir una un un pueblo una ciudad digo yo mucho mejor que uno tiene que animar a soñar y cuando uno sueña luego animarse a concretar esos sueños que no es que no es que no es perdón te metiste en un tema que yo lo vengo peleando lo vengo peleando hace rato y me preocupa mucho me preocupa mucho porque tengo una hija mujer tengo mujeres alrededor y veo que hoy las mujeres están como que y también algunos hombres ¿no? pero uno siente más digamos con algunos hechos que pasaron y toda esa historia siente más como que más vulnerable a algunas cosas a la mujer vos como mujer pero como intendente ¿vas a poner todo lo que haya que poner para defender a la a la mujer a los chicos y a la familia? sí ahí dentro de desarrollo social creo que no lo nombré hoy pero dentro de desarrollo social nosotros estamos pensando en un área específica pero en realidad esa área como siempre digo tiene que venir acompañado por un primero por equipos o recursos humanos que estén preparados para poder llevar adelante todo lo que tenga que ver la temática de niñez la temática de género y la temática de adulto mayor pero al mismo tiempo vamos a hacer una una conformación de espacios con instituciones provinciales pero también con instituciones de las fuerzas de seguridad con el juzgado de paz porque si bien tenemos muchas leyes y Argentina es pionera en leyes que tienen que ver con defensa digamos de toda la cuestión en derechos humanos en donde debemos mejorar y ahí a mí me va a tocar un rol fundamental como decís vos es trabajar en la aplicación de esas leyes pero también en la prevención ¿sí? de todas estas estas cosas que esperemos no vivirlas no vivirlas en las palmas y tampoco en la provincia de Chaco así que yo pedirles encarecidamente que tenemos que trabajar tenemos que concientizar como decís vos que todos tenemos hijas nietas amigas y como siempre digo cada una de nosotras nos debemos respeto pero también poder sensibilizar a la sociedad que la violencia no es el camino el camino es el diálogo el camino es la defensa ¿sí? sin discusión de poder transitar libremente sin ser sin miedo sin ser amedrentada y ahí vamos a cuán difícil es estar al frente o tomar decisión de hoy estar al frente de la candidatura a la intendencia o ser desde el lugar que decidan estar y siempre animo a todas que se animen a participar eso es un punto esa participación también tiene que ver con asumir compromisos dejar muchas horas de nuestros hijos de nuestras familias de nuestros amigos pero vale la pena vale la pena cada vez que alguien esté pasando por una situación así poder buscar ayuda profesional y en mí van a encontrar siempre la escucha el diálogo y la resolución concreta de todas estas problemáticas que no es fácil porque como bien te decía hay años y años de también la instalación de que nosotras aún hay espacios que nos son vedados la política en los últimos tiempos aún hay espacios donde no nos dejan o consideran que nuestra palabra no está legitimada no es así no es así pero también nos toca a nosotros participar hacer el compromiso asumir y dar la batalla yo no no llegaría hasta acá si no tengo en mi equipo hombres y mujeres la mayoría somos más mujeres que me acompañan que me cuidan la espalda que están todo a todo conmigo desde las 5 de la mañana que comienzo hasta altas horas y esta semana redoblando el esfuerzo dejando muchas horas de su vida y yo ahí va mi agradecimiento enorme a todas esas mujeres que se animaron que han tomado la aposta que veo en cada una de ellas ese rol emprendedor ese rol de asumir y estar al frente y seguramente en el camino también están llegando muchas muchas injurias alumnias pero nosotros seguimos adelante en mí van a encontrar ese acompañamiento esa fuerza para salir desde el lugar que hoy están que no es nada fácil y aquella que no puede hoy acercarse por cuestiones que tienen compromisos con el municipio yo entiendo pero pedirles una oportunidad este 17 de septiembre para poder trabajar juntas y cambiar todo lo que hubiere que no es lo correcto que no es lo que está permitido pero bueno es muy difícil pero no imposible transformar y dejar atrás y tener una vida libre de violencia bien digamos pasaron muchas cosas para llegar a este momento se tuvo que elegir compañero de fórmula fue difícil llegar a ese compañero de fórmula porque iba y venía estaba y no estaba llovía y no llovía salía el sol y después y después salió el sol la vida misma ¿no? la vida misma ¿cuál es tu opinión acerca de tu compañero de fórmula? uy que lo tengo acá a mi lado y encima y encima no, mira la verdad que hoy esta tarde tenía una reunión con unos compañeros que por ahí lo difícil que es tomar decisiones de quién va a cada lugar quién ocupa a cada lugar pero bueno con Javier nos conocimos ya hace un tiempo pasaba las elecciones que él vino a verme ahí a la agencia cerca la verdad que me quedó grabado y siempre lo cuento y él también bueno me dijo mira Liliana le digamos un mito me dice porque él se presentó tiene un respaldo económico me dice de multipata con el grupo de compañeros que hoy otra vez también se presentan felicitaciones a todos aquellos que se presentan que se someten a la voluntad popular me dice Javier Las Palmas quiere un cambio eso se siente quiere y ahí vamos que nosotros cumplimos con los tres consignas con una y claro que el Javier me lo dijo el primer día y dos cosas más más las Palmas quiere propuestas pero te toca a vos porque vas tienen una mujer tiene que ser una mujer una mujer va a ser la que rompa no le digo no le digo Javier en ese momento todavía yo estaba más involucrado con gestiones en la provincia y le damos una cosa vamos a ir trabajando juntos pero tenés que ser vos la gente te quiera vos porque bueno yo escuchaba el doctor le digo vas vos yo te acompaño si vos querés hablamos del equipo bueno fuimos hablando fuimos trabajando lo fui conociendo la verdad que tiene un corazón enorme tiene esa capacidad que yo no la tengo tiene mucha más paciencia es un tipo que tiene un muy buen humor la verdad que varias veces cuando bueno pasan cosas yo por eso él no es estructurada él es más desestructurado entonces hacemos un buen dúo la verdad que nos llevamos una mirada desde que nos conocimos hasta acá todavía no hemos tenido ninguna pelea y yo estoy convencida que no la vamos a pelear porque él siempre pone mis curas siempre está a disposición y escuchando escuchándome y sé que tiene un gran respeto cariño el otro día compartí con una persona y me dice y que él no no conocía a mí pero me conoce a través de las palabras entonces me dijo nada pero ahí uno con la locura de esto del tiempo que me pasa volando muchas veces que no sé si cuántas veces se lo dije pero agradecerle que haya aceptado porque como decís vos las presiones todo lo que tuviste pasar los últimos días para poder cerrar la lista no ha sido fácil ni para ahí ni para mí pero los sorteamos ¿por qué los sorteamos? porque bueno del día uno nosotros no nos pusimos a discutir los carros nosotros no estamos acá por estarlo en fin sino estamos de acuerdo porque queremos recuperar primero poder recuperar ese municipio y después transformar ¿sí? cada cada rincón de nuestro querido nos une nos une muchas cosas pero lo fundamental que nos une es que nosotros nos tuvimos que ir a estudiar nos tuvimos que ir para trabajar en la universidad tuvimos también y después lo otro que nos une uno o dos nos recorrimos el incontrable recorrimos a la provincia del Chaco y de ahí sí también nos dio la posibilidad de poder decir ¿pero por qué no? ¿por qué sólo lo que debemos entrar por el libro de nuestra tercera provincia no podemos llevarlo a España? y ahí fuimos trabajando y poder para los pasos poder hacer nuestra vista que tampoco fue nada fácil porque yo siempre le decía cada quiero que se pongan un ratito en mi lugar lo difícil que es conjugar experiencia información y poder también ofrecer al electorado de las Palmas personas con un buen currículum que tengan idealidad la verdad que nada fácil ¿por qué? porque en el equipo que conformamos inicialmente teníamos a muchas mujeres que cumplían con los institutos pero lamentablemente sólo teníamos 14 lugares y ahí Javier y yo nos hicimos papel hermano y poder trabajar en eso así que nada es un gran apoyo también como vos bien decías cada vez que me sucede algo la cuestión de salud yo Javier así que también abuso de mí abuso de él también pero bueno eso de una disposición siempre la verdad que como me dice él quisiera estar más tiempo pero también entendemos que su rol como médico es mucho es una mental no puedes dejar de toda la profesión porque está en juego la vida de los aquellos así que para mí es un orgullo que él haya aceptado acompañarme y nada tenemos un largo camino juntos recién decía yo él también es una persona que se forma muchísima que tiene un futuro brillante aquí y va a dar todo de sí para que podamos trabajar también fuertemente en un tema tan sensible que ante el municipio no le toque si le corresponde o coordinar acompañar digamos a mejorar para ser complemento digamos del sistema de salud de la actualidad que muchas veces también es uno de los temas que impacta al municipio pero bueno aquí vamos a estar a disposición y ahí vamos con nuestra área de salud que vamos a tener que ver básicamente con toda la propuesta de poner a disposición una un área que va a estar en el polo tecnológico donde vamos a estar trabajando con un call center chiquito para la gestión de turnos y ahí va a estar a disposición transporte local que se tiene con alguien que le pase al provincial de ni un florado a la o mongal que van a trasladarlo hasta el centro de salud o hasta la arquitectura de la humanidad después con este centro principal centro de la gestión de turnos que van a estar cerrando poner a disposición el tráfico para en forma coordinada llevarlo de las palmas resistentes eso es lo que podemos aportar digamos y después ponernos a disposición del centro de salud de la dirección de la humanidad para acompañar en otras cuestiones en la transformación de lo cotidiano que por supuesto que no estamos hablando en términos que responde igual no estamos acompañando y trabajando y la directora y la directora de la humanidad y de estos asuntos que no hay cuestiones que les corresponden a las definiciones políticas del ministro de salud del gobernador y del gobernador vamos a enfrentar juntas gestionando lo que haya que gestionar para mejorar el sistema de salud local pero bueno a disposición para que digamos yo tengo un compromiso sé que me querés preguntar muchas cosas no, no, sí, ya está tengo un compromiso sí, sí no, no, no pero aparte que ya ya hablamos bastante aparte que no sé estar truncando el sonido de vuelta bueno agradecerte esto un programón realmente un programón donde se ha y no habló Javier encima imagínate si habla Javier nos salimos más nunca acá y vos sabés que yo le dije Javier quiero que estés y que hables también pero a mí bueno contarles que a mí me gusta hablar mucho me gusta hablar mucho como toda mujer diría en ustedes pero a ver tenemos también muchos por contar mucho por contar lo que hicimos mucho por que nos conozcan que nos puedan hacer preguntas que seguramente va a quedar después me la van a pasar y vamos a estar respondiendo y contarles invitarles a todos mañana a las 16 horas vamos a estar en el barrio alumnos pudiendo llevar nuestra boleta a cada vecino y vecina y seguir charlando con ellos digamos así que un saludo enorme a todo mi gran equipo que seguramente está conectado un gran abrazo ayer fue un día muy importante para todos nosotros porque bueno tener los alumnos de la provincia el respaldo que eso nos da también también ahora de la siesta tuvimos una reunión con María Nacho que es la parte de mis amigas de la compañera a Marcia Soneira a la ministra Carlos Centeno la verdad que nos da un aliento enorme de poder seguir y que estamos en el camino correcto y como yo siempre digo ya estamos en la recta final pedirle a cada vecino su acompañamiento y ya ponernos a disposición para poder llegar y pedirle al pueblo de las palmas que el domingo sea un día de participación que sea un día de fiesta democrática respetándonos a todos aquellos que nos sometemos a la voluntad popular para que nos respira y les dejo en manos de Dios que él esté un día y si este es mi momento que yo considero que este es el momento de gobernar allí estaremos así que bueno gracias Jorge yo lo voy dejando porque tengo un compromiso con una amiga que ya me va a dar muchas gracias y ahí nos vemos pronto dale Lili gracias de vuelta por estar ahí sé que dejaste un par de cosas para esto pero también como dijiste al principio hay gente a la que no se puede llegar que se llega a través de las redes así que a la cantidad de gente que estuvo conectada compartir este 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 programa que a mí me agradó un montón se plantea hoy tuve dos programas tremendos donde se donde se plantean propuestas y por fin estamos con una agenda de propuestas ante la posibilidad de que en algún momento hagan otra propuesta ¿no? así es que lo volvemos a continuar en un momento sé que antes estuvo Cristian así que un saludo a él un respeto que se haya animado a presentarse y bueno estaremos también con todo su grupo de concejales la verdad que de eso se trata la democracia de ponernos a disposición en estos años electorales para que gane la mejor propuesta así que bueno en la espera y un saludo también al intendente Armella que también y respeto para todos y nos estaremos viendo en las calles cada uno llevando y visitando a los vecinos y bueno que sea que sea que sea en el marco del respeto que sea también para el bien de nuestra ciudad y no nada al contrario que sea para resolver los problemas de la gente y no no llevarles más más problemas de los que ya tiene cada familia así que yo un fuerte enorme abrazo a cada uno espero poder llegar a todos por ahí el tiempo es tirano pero voy a hacer grande sacrificio de dormir menos para poder llegar a todos lados y bueno por supuesto que si yo no llego va a llegar Javier mi gran equipo de concejales que también están hoy otro grupo estuvo también recorriendo funebrero todo el que estuvo Milton con otro de los concejales Enrique estuvo conmigo en Avillaneda así que nada tratamos de distribuirnos para poder llegar gracias que la providencia se manifieste y que sea lo mejor para las palmas muchas gracias gracias y al otro saludarle de lejos porque si agarra agarra el micrófono y sonamos si querés sigo hablando yo agarra el micrófono y chau nos fuimos gracias Javi gracias nos vemos en cualquier momento porque bueno pero vos ya sabés tu entrada tiene costo chau Jorge gracias saludo a todo el equipo y a toda la gente gracias bueno ahí estuvimos con Javier con Lili con Lili con Javier y bueno y en esto que fue esto que nosotros llamamos las palmas botas en una noche pudimos llevar grandes propuestas da como que ánimo de que las palmas realmente puede cambiar que realmente puede evolucionar y que bueno si se cumple la mitad de todo lo que se dijo esta noche calculo yo que vamos a estar en este renacer de de este gigante ¿no? de este gigante que es las palmas que Dios nos bendiga a todos si te gustó el programa compartan mañana lo estamos pasando por youtube en nuestro canal el tabano tv y radio para que puedan ver esto también en pantalla grande así es que gracias gracias mil gracias que Dios nos bendiga a todos recuerden que la vida una todo lo tiene y te lo quiere dar solo tienes que pedir y dejar que el universo se manifieste chau 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 chau